de la Comisión de Protección para Empleados Públicos. Como hasta ahora ya el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, está muy cerca entonces del podio para ofrecer declaraciones. Luego de las declaraciones de él se espera entonces haya un pronunciamiento de los diputados por el Estado Zulia para que converse sobre temas importantes, sobre todo el tema de la crisis de la energía eléctrica en el Estado Zulia y también otros estados fronterizos del país que han sufrido entonces las consecuencias de estos constantes fallos del sistema eléctrico nacional. Hay otros temas también de interés nacional, sobre todo en el tema económico, en el tema ya otros diputados que abordan cotidianamente este tema, como por ejemplo el diputado José Guerra ha mencionado algunos temas importantes sobre el oro que aparentemente se encuentran en el Banco Central de Venezuela. También esta institución estaría de alguna forma cerrada desde hace 28 días y que estaría entonces trayendo consecuencias económicas a Venezuela. El presidente encargado Juan Guaidó estaría mencionando entonces el tema de la creación de esta comisión especial para la protección de funcionarios públicos que por supuesto tomen la determinación de apoyar entonces la ruta establecida por él mismo ya desde hace algunos meses para lo que sería el cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro, el gobierno de transición y unas elecciones libres. También ofrezca detalles en torno a lo que es el tema de la movilización que se va a llevar a cabo el primero de mayo. Vamos a escuchar entonces declaraciones del presidente encargado Juan Guaidó. Buenos días. Buenos días. Estamos dando esta rueda de prensa previa a lo que va a ser el desarrollo de la comisión. Y también, por supuesto, de la sesión ordinaria del día de hoy justo a trabajadores centrales y sindicales y principalmente muchos que han sido despedidos, perseguidos, como los trabajadores del Banco Central de Venezuela, como trabajadores del CENIAT, como trabajadores y empleados públicos. En el marco de la consulta pública de lo que ha sido la ley de garantías para empleados públicos. Durante años han sido perseguidos por lo que piensan. Durante años se ha visto cómo se desvirtúa el servicio público, convirtiendo en la mayoría de los casos y de cara al quien usurpa hoy funciones, a veces relleno para marchas, persecución, y no poder ni siquiera gozar de sus años de experiencia, el aporte que han hecho al país. En la mayoría de los casos, nuestros empleados públicos, nuestros trabajadores, nuestros gremios, nuestros sindicatos, reivindicaciones propias que durante años han desarrollado. En este momento nos acompañan porque en el marco de estas consultas públicas se ha desarrollado un órgano de atención a los trabajadores, un órgano de atención directo a los que han sido perseguidos, un órgano de atención directo que va a estar adscrito, además, en conjunto con centrales sindicales, sindicatos y la Comisión de Desarrollo Social. Le hemos dado instrucciones al presidente de la Comisión de Desarrollo Social, el diputado Miguel Pizarro, junto al diputado Rafael Veloz, el diputado Marco Bozzo, la diputada Limar Díaz, para que de inmediato y en el marco de la consulta pública de esta ley, instrumenten entonces de una vez este organismo y empiecen a trabajar en la antesala de cara a la aprobación en segunda discusión de la ley. No tienen más entonces nuestros trabajadores que seguir una línea que los oprime, que los persigue y que incluso los detiene, como se supone el Banco Central, simplemente en el Parlamento en atención a sus reivindicaciones, a su país. Ayer José Vicente decía una frase que creo que es clave. Hoy la lucha de uno es la lucha de todos. Hoy Venezuela es la mejor causa que nos une, que nos reúne, que nos atiende. Hoy entonces inicia el proceso de conformación de este organismo que deriva de las consultas públicas que hemos hecho, de la ley de garantías para nuestros empleados públicos, y se acabó el chantaje entonces. Hay un gobierno en ejercicio de transición que estamos construyendo, que estamos construyendo en conjunto. Ya usted no tiene que usar una camisa de un color u otro. Ya usted no va a ser más chantajeado más en la administración pública. Esperemos además que esta ley pase a segunda discusión el martes 30 de abril como entrega a los trabajadores, como entrega a la lucha y la reivindicación de todos los que han dado incluso su vida por su familia en definitiva, por llevar el pan a la mesa, por acompañar el justo mérito de haber entregado años de servicio, estudios, títulos, el haber ascendido incluso en el marco de la administración pública, el querer de nuevo servir a la reconstrucción de Venezuela. Hoy el puntal de lanza de Venezuela para la reconstrucción son los que han resistido en CorpoELEC, pero también en los ministerios, en las alcaldías, incluso en las gobernaciones, que han resistido el embate de la persecución, del tener casi un sueldo hoy simbólico, no llega ni a 3 dólares hoy al mes en Venezuela. Sigue aumentando además oficialmente el precio mientras denuncian un supuesto aumento de salario, ya se desvaneció. Ya no vale nada, ya no cumple, ni compra el salario básico. Hemos estado en reuniones con nuestros empleados, trabajadores, servidores públicos para construir ese llamado al primero que no solamente es de Juan Guaidó. Aumento del salario ya se desvaneció. Ya no vale nada, ya no cumple, ni compra el salario básico. Hemos estado en reuniones con nuestros empleados. políticamente que se quieren manifestar de lo que está pasando, que se quieren sumar al proceso de transición, que se quieren, que no solamente quieren mantener su espacio, su trabajo, su puesto de trabajo, sino que quieren aportar al cambio de Venezuela. No tienen ya entonces que depender. Los invitamos a que se sumen no solamente al primero de mayo, no, al cese de la usurpación y por supuesto a la reconstrucción y la construcción de la transición a la democracia en Venezuela. Lo que se decía un régimen, un gobierno obredista terminó siendo el que más persigue, terminó siendo el que más viola derechos sindicales, el que más viola derechos laborales, el que acabó con las tablas salariales, el que acabó con la reivindicación propia de cada uno de los gremios, sectores y sindicatos. Ya hoy un beneficio en Venezuela no existe. Por la vía de los hechos se han convertido en el gobierno que más destruye no solamente convenciones laborales, sino cualquier beneficio que pudimos haber ganado durante años de lucha o quién hoy cobra una prestación. ¿Para qué? Si está destruido absolutamente el salario y el valor de la moneda. Hoy, ¿quién puede ir a un hospital? ¿Dónde está el seguro social? ¿En qué estado? ¿Celebraban Barrio Adentro cuando lo destruyeron? ¿Celebraban Barrio Adentro cuando destruyeron el sistema de salud el mismo día que entraba además Ayuda Humanitaria en Venezuela reconociendo implícitamente la mayor crisis en la historia de nuestro país y del continente? 7 millones 25% de la población como lo dijo además la ONU en riesgo de muerte. Hoy Venezuela se divide o se debate entre la vida y la muerte. Ya sabemos quién representa la muerte de los venezolanos por inseguridad, por hambre, por persecución, por incluso falta de insimos o por un apagón sencillamente. no hubo socialismo porque no hay justicia social en Venezuela. La patria la entregaron a Cuba a intereses de otros países lo que quedó fue muerte. Por el contrario, un entendimiento con todos los países el respeto a los derechos de los trabajadores, a los derechos humanos, al derecho a vivir dignamente en nuestro país. no solamente sobrevivir o subsistir como hoy pasa en la mayoría de los casos en el Zulia que sigue agobiado y el occidente y los Andes del país. Ayer 14 estados en horas de la tarde estaban sin energía eléctrica. 14 régimen ineficiente que no pueden ni colocar la luz en Venezuela porque se robaron el dinero de los venezolanos. Por el contrario, el dilema de recuperar nuestra vida, la vida, es el que está presente hoy en la lucha no solamente del primero de mayo sino en la lucha de todos los días del venezolano. Muchas gracias. Tres preguntas. Con respecto al tema. Buenos días. En principio, quisiera saber si la comisión se va a trasladar a distintos estados para conocer las denuncias de todos los trabajadores. Esto ya con el tema de lo que estaba hablando antes, la decisión del gobierno de Marcos vivir el sobrevuelo de aviones por su territorio en Venezuela. Si usted tiene dispuesto a hablar con gobiernos de otros países, expertos han dicho que es una decisión inteligente y que países de la región como países del mundo deberían considerar lo que dice más. También con respecto a la ayuda humanitaria. Según se dice, hay un 50% de la ayuda humanitaria va a ser atendida o va a ser distribuida a través del sistema nacional de desarrollo de salud del gobierno de Maduro. Entonces, ¿cuál es la posición que tiene usted? ¿Se está politizando la ayuda humanitaria? Una pregunta. Gracias. Gracias. ¿Verdad para preguntar? Miren, con respecto a la pregunta con respecto a los trabajadores. Va a estar funcionando físicamente la comisión o el órgano especial para el seguimiento de los casos de nuestros trabajadores públicos en la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento. Es decir, en el edificio administrativo del Parlamento Nacional en Pajarito. Ahí van a tener la atención directa no solamente de sus diputados sino del técnico que va a estar adscrito a este órgano, a esta comisión para hacer seguimiento, acompañamiento para poder resarcir los daños y poder garantizar en el interno de transición los derechos laborales que tienen en cada una de las instituciones. Muy importante y gracias por la pregunta. En los estados funcionará con los bloques parlamentarios. Inicialmente, físicamente, va a funcionar en el edificio administrativo de la Asamblea Nacional en Caracas. Es decir, Pajarito, como se conoce en el edificio administrativo nacional en la Comisión de Desarrollo Social. Está instruyendo incluso para que esto va a tener una versión en la web para que los trabajadores puedan acceder no solamente a la ley, los beneficios, al funcionamiento para poder reportar, llevar su caso para poder ser atendido de cara al gobierno de transición con respecto a facilitación o no de aviones militares sobrevolando a otros países. eso depende evidentemente de cada país. Celebramos que no se preste sobre todo cuando el Parlamento Nacional, único órgano de poder público que puede autorizar misiones militares extranjeras en suelo venezolano, no lo autorizó. Punto. Determinado, así que rusos en este momento en Venezuela. Y con respecto a la ley militar se ve a la Comisión de Desarrollo Social que está haciendo contraloría a todo el proceso, ayer incluso una protesta en uno de los sitios y bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo para que llegue a donde tiene que llegar. Existe el régimen que conoció su sistema de salud que puso en riesgo la vida de los venezolanos que ponen en riesgo hoy la vida de toda la nación directa e indirectamente. Directamente cuando persigue e indirectamente con la inseguridad, con la falta de comida, con la falta de insumos médicos. Estamos haciendo contraloría de nuevo, esas son versiones que no nos podían lidiar ni siquiera con la Cruz Roja. Así que estamos haciendo de nuevo contraloría para que esto llegue a los más vulnerables. Incluso el alcance de esto lo sabemos, es limitado. Lo decía la misma Cruz Roja, 695 mil personas cuando hay 7 millones en riesgo, es decir, no es ni el 10% de lo que necesitamos atender. Urge y por eso insistimos no solamente en el acopio de la ayuda sino en la apertura del canal humanitario. Hola, buen día. El próximo sábado va a haber una reunión de los representantes diplomáticos que le acompañen al mundo. Quería algunos comentarios de su parte sobre qué se puede esperar de esta reunión. También quería pedirle cuál es el mensaje que usted le da a esos seguidores que ya nos estamos acercando a la mitad del año y sienten que buscar el cese de la usurpación se ha extendido y pudiese extenderse un más. La estrategia está estancada. ¿Qué le dice a ellos? Con respecto a la reunión que vamos a tener el sábado con nuestros embajadores de América ya designados. Lo primero, bueno, hacer seguimiento a todo lo que ha sido la protección de los activos de Venezuela en la región. En el caso, por ejemplo, Monómeros en Colombia, Citgo en Estados Unidos, como ustedes saben, estamos en fase de protección, todavía no podemos disponer de esos activos, elementos no solamente legales, sino también presupuestales de buen funcionamiento, de prácticas, además transparentes de cara al país. Eso es lo primero, hacerle seguimiento a lo que ha sido la protección de activos para que este régimen no siga robando el dinero del pueblo de Venezuela y sea invertido de cara a la transición en la recuperación y reconstrucción de Venezuela. Lo segundo, el estatus diplomático y migratorio de venezolanos en el mundo. Esto es un tema muy delicado, tenemos incluso niños apátridas en este momento producto de este régimen, tanto que hablaron de este régimen lleno de contradicciones, lleno de tragedia y desastre para Venezuela que sí, generaron apátridas, generaron todo lo que en algún momento criticaron, pero eso fue producto de la dictadura, producto de la persecución, de la falta de oportunidades que hoy niños hoy venezolanos nacidos en otra frontera que no tienen identidad, sepan esos niños y sus familiares que son venezolanos, que son venezolanos de pleno derecho estén donde estén, que estamos recuperando y trabajando por sus derechos, que vamos a trabajar no solamente porque tengan identidad sino pertenencia con su país, cuenten con eso, eso va a ser un tema muy importante, como saben ya algunos países incluso aceptan pasaportes vencidos, cédulas de documentación que está vencida, entendiendo además la crisis no solamente humanitaria sino estructural que generó el régimen de Maduro en este momento que estamos nosotros trabajando por recuperar las competencias del ejecutivo para poder generar los cambios pertinentes en Venezuela y como tercer elemento la presión necesaria al régimen dictatorial de Maduro, cuáles son los mecanismos internacionales para seguir presionando un régimen que no respeta el derecho a la vida, que no respeta el derecho laboral, que no respeta al venezolano, esos son los tres principales elementos y algunos otros que se incorporarán en la agenda el sábado, no solamente del estatus de las embajadas de esos activos que también son importantes para el sano desarrollo de lo que va a ser nuestra política internacional. Con respecto a todos los venezolanos que hoy queremos cambio, que hoy queremos salir de esta tragedia cotidiana que se ha vivido Venezuela, digo tragedia cotidiana porque lo cotidiano se volvió emergencia, el tener luz, 14 estados ayer de nuevo sin agua, el hacer mercado, es una tragedia hoy en Venezuela porque no alcanza, porque desespera el saber que puedo o no puedo comprar. Para todos esos venezolanos que una y otra vez hemos estado en las calles, que una y otra vez hemos protestado, exigido avanzar, estamos más cerca que nunca de lograr el cambio en Venezuela. Esto no empezó en el 2019. Los que decimos que tenemos ya mucho tiempo en esto, tenemos, no, tres meses o cuatro años construyendo mayoría, marchando, exigiendo, proponiendo, haciendo plan país, protegiendo los activos, hoy nos reconoce el mundo, hoy su lucha ha sido validada. Lo que no podemos hacer es perder ese sacrificio, por el contrario, insistir en un momento donde a todas luces hay un régimen débil que reconoce su fracaso, que no tiene más respaldo internacional, que no tiene dinero porque se lo robaron, en construir y transformar las reuniones que hemos tenido con Alemania, con Japón, en soluciones concretas del tema eléctrico, que se puede resolver, por cierto, en dos semanas, con confianza, con compromiso, con las multilaterales, con el plan que hemos venido desarrollando. Así que, a todos estos venezolanos que hoy sienten que vamos tarde, tienen razón. Ahora, estamos a tiempo para salvar Venezuela, estamos a tiempo para recuperar nuestro país, estamos a tiempo para recuperar nuestros derechos, estamos a tiempo para que regrese nuestra familia, estamos a tiempo para salvar vidas. y hablando del tema migratorio, salvar vidas en todos los países, por cierto, hay una crisis también de explotación sexual, incluso, a venezolanas que se han ido a otros países muy delicados, también va a ser tratado en la cumbre, que captan niños en la frontera para colocarlos en paramilitares, cuando dicen que vamos a tratar, tienen razón, son 20 años que se ha construido y ha derivado en esta tragedia que se convirtió en nuestro día a día, pero que vemos un futuro muy claro y lo necesitamos a usted en las calles manifestándonos porque ya hemos probado de la desesperanza, ya hemos probado de quedarnos en nuestras casas y eso sí no funciona, lo que sí funciona y nos ha funcionado, a pesar de que no vemos la meta definitiva que es cambiar, es construir mayoría, es ser, es estar en las calles, ser reconocidos por el mundo, es tener nosotros un plan país que tener no es suficiente y la muerte y va a ganar la vida. Gaby. Buenas tardes, precisamente voy a preguntarle con lo que pasó ayer de estos 14 estados sin luz a raíz también de un trabajo periodístico que salió en El Espectador de Colombia que habla de que Venezuela estaría funcionando con uno de tres transformadores y que hoy precisamente aquí en la Asamblea Nacional había representación de Alemán, si se está adelantando algo con estas conversaciones con Alemania, con Japón y con Estados Unidos para prestar ayuda con el tema del servicio eléctrico, si ya eso es un hecho y si se pudiese contar con esa ayuda efectiva. La otra pregunta que quisiera hacerlo al tenor, además de que hoy 23 se cumplen tres meses precisamente desde que usted se juramentó como presidente encargado de Venezuela, es que el FMI todavía no tiene la mayoría suficiente para reconocerlo como en ese cargo y se hablaba de la posibilidad de pedirle un préstamo al FMI ante la crisis económica que vive Venezuela, cómo van o cómo irían esas conversaciones. La última pregunta tiene que ver con la doctrina Rol 2 que apeló el presidente Lenín Moreno y si esta doctrina se estaría conversando con otros presidentes de Latinoamérica ya que además usted había esbozado el pasado viernes que esto de alguna manera lo habían hablado en la gira que usted hizo en febrero, esto pudiese convertirse en un movimiento si la primera y segunda pregunta vamos a integrar porque tienen que ver con lo mismo, tienen que ver con confianza en el sistema para poder resolver los problemas y eso funciona con un préstamo personal o a un país, es lo mismo, si no hay confianza como no hay confianza en Maduro, no solamente de los venezolanos como es obvio, sino de todo el mundo, de las instituciones que le han prestado que por impagos tiene una deuda comercial sin precedentes, miren, es tan dramático esto, que deuda comercial de PDVSA lo transformaron en bonos y fondos buitres los compraron y están tratando de cobrarle hoy a la nación, estamos incluso protegiéndonos de la salvaje política y economía que utilizaron para endeudar una y otra vez a la nación porque no solamente se robaron el petróleo que habían sacado, se robaron el que podían sacar y que no van a poder hacerlo porque disminuyeron la producción petrolera de 3 millones a menos de un millón, o sea, así, a ese nivel de irresponsabilidad, de salvajismo llegó este régimen de emitir deuda para robársela y hoy todos pagamos las consecuencias, ¿por qué digo esto? Porque evidentemente Maduro no va a poder solucionar las empresas que representan a los diferentes o los diferentes países, no solamente Alemania, también Japón, que tienen que ver con parte de los proveedores del sistema eléctrico nacional dejaron de proveer por una sencilla razón, no les pagaron más y no les van a dar evidentemente cuando no tienen cómo pagar por el contrario un nuevo gobierno, el gobierno de transición ya tiene no solamente la promesa del Banco Interamericano de Desarrollo, la posibilidad con el FMI, la posibilidad con los Estados Unidos, con la misma Alemania que pueda ayudar a paliar la crisis de inmediato con la entrada y el respeto de nuestra constitución, de la celebración de una nueva elección, del cese, en definitiva, de la usurpación, entonces ya es criminal que un régimen a sabiendas de que tienen el sol en la espalda, de que políticamente no tienen respuesta para ningún venezolano, siguen insistiendo en lograr el desastre absoluto, es lo que me imagino. Y a este gobierno ni siquiera es pan para hoy, hambre para mañana, como decían ayer los trabajadores, hambre para hoy, hambruna para mañana, hambre para hoy, hambruna y muerte para mañana, eso es lo que representa este régimen. Es irresponsable por Dios insistir en la fórmula que nos colapsó a todo el país, por el contrario, sí, ya tenemos una promesa no solamente de esos tres países, Estados Unidos, Alemania, e incluso Japón, para poder atender la crisis de media también de Colombia. O sea, pudiéramos estar importando por ejemplo 250 KB desde Colombia, por los dos puntos de interconexión. crisis en el Suria, estabilizar el sistema, mientras resolver las tecnologías que no funcionaron, 9% de capacidad instalada de 33 mil millones invertidos, por Dios, en plantas tecnológicas. No tiene sentido lo que está pasando hoy en Venezuela, el único sentido es que se robaron todo el dinero y que ya hay un espíritu de asesinar directamente al venezolano. Cuando podemos solucionar la crisis muy rápido ante un régimen que lo quiere es destruir y terminar de destruir el país. Entonces, sí, tenemos no solamente la propuesta que estamos avanzando en muchos de los acuerdos de transición política en Venezuela. Uno diría, bueno, ¿por qué no empezar ya? Porque no tenemos disposición hoy de los activos. Adicionalmente, hoy no hay ni un ápice de confianza en Maduro porque debe, porque robó, porque viola derechos humanos, porque no respeta la constitución, porque no garantía, no hay garantía ni respaldo y por supuesto que no tiene respaldo popular de ningún tipo muy distinto a un nuevo gobierno y con respecto a las declaraciones del diputado, nuestro amigo, presidente, disculpe, nuestro amigo presidente Lenín Moreno de Ecuador en la pasada reunión de la OEA cuando apelaba a la doctrina del rol 2, bueno, tiene que ver con la responsabilidad, es muy parecida a la responsabilidad de proteger, que también argumentaba la ONU. Nosotros responsablemente hemos dicho que nosotros debemos hablar todas las opciones para que cese no solamente la usurpación sino la miseria en Venezuela. O sea, yo creo que ya está llegando a niveles in-verbalizables lo que vive el Zulia, lo que vive nuestra gente que está migrando, lo que vive la gente que capta la guerrilla en la frontera o que captan redes de prostitución en otros países. ¿Qué más necesita, por ejemplo, las fuerzas armadas? ¿Qué más necesita este régimen de destruir a Venezuela? Entonces, evidentemente fue parte de la conversación, por supuesto que fue parte de la conversación cuando tuvimos con nuestro amigo Lenín Moreno, el presidente de Ecuador. Lo hablamos con otros presidentes, por supuesto que también lo hablamos, lo hemos hablado con la mayoría. Ahora, responsablemente, como presidente encargado, como presidente del Parlamento debemos evaluar las opciones, igual están en disposición de ejecutar en el corto, mediano y largo plazo. Esa es la verdad. Y ya lo han dicho que pudiera ser prematuro el día de hoy. Y también, lo que nos queda claro como venezolano es que depende de nosotros. incluso invocar desde otros países algún tipo de doctrina que, de nuevo, es responsabilidad de proteger. Venezuela tiene salida de este conflicto. Venezuela tiene oportunidades infinitas de recuperar realmente su economía, su cualidad de vida y el respeto y la dignidad de los trabajadores. Va a depender de nosotros y por eso este gran llamado al primero de mayo en conjunto, no solamente con los trabajadores sino con toda Venezuela. Gracias a los trabajadores por el valiente paso que han dado. Seguir insistiendo en los trabajadores del CENIA que están aquí de Seguro Social, del Metro, que a pesar de las amenazas, la persecución que le hacen a los del Banco Central, que tienen tres semanas incluso muy restringidos, la alcaldía de Caracas están dándole la cara no al Parlamento, no a Juan Guaidó, no por una ley, por Venezuela y por nuestro país. Muchas gracias. Bien, escuchamos entonces las declaraciones del presidente encargado de la República, Juan Guaidó, quien a esta hora también van a ofrecer declaraciones, entonces, los trabajadores sindicales que se van a encontrar entonces en esta sesión ordinaria con el presidente encargado y los distintos diputados en torno a esta convocatoria para el primero de mayo. Vamos a escuchar parte de los detalles. El día de ayer, las cinco centrales del país, los movimientos federados, coalición sindical, intersectorial de trabajadores de Venezuela y demás corrientes sindicales, tuvimos una reunión para convocar abiertamente a todo el pueblo de Venezuela, a todos los trabajadores, a sociedad civil, a una integración total del pueblo venezolano para el próximo primero de mayo a una marcha de la Tierra de Caracas. Hoy día, las organizaciones sindicales del país hemos tomado la decisión de que nuestra convención colectiva ya no esté definida en un sector. La convención colectiva de las organizaciones sindicales del país se llama Venezuela y a partir del día primero de mayo vamos a luchar sin cansancio por lograr el rescate de la democracia en Venezuela, trabajo decente para los trabajadores venezolanos, salario digno para la familia venezolana y sobre todo el respeto al estado de derecho de las organizaciones sindicales. Igualmente, anunciamos que esta comisión especial que ha anunciado ahorita el señor presidente Juan Guaidó estará integrada también por tres representantes de las organizaciones sindicales de los trabajadores del país para velar por los derechos de los trabajadores trabajadores no solo que el día de hoy salgan a decir la verdad contra un régimen usurpador contra un régimen dictatorial sino sobre todo contra aquellos que ya han sido despedidos contra aquellos que le vulneraron sus derechos laborales por firmar un decreto por firmar una solicitud para un referendo revocatorio por firmar una opción de libertad de prensa libertad de pensamiento todos los trabajadores del sector público que han sido despedidos van a ser recibidos por esta comisión van a ser atendidos sus casos para búsqueda de la restricción de todos sus derechos compañeros trabajadores del sector público y también del sector privado que ha sido mal puesto y que ha sido sancionado vejado y amenazado las opciones están dadas los trabajadores vamos a respaldar la acción del primero de mayo y este nuevo primero de mayo del año 2019 será el inicio para el rescate completo de la democracia en Venezuela y las condiciones laborales venezolanas la ruta será definida en los próximos días estamos preparando precisamente van a ser varios puntos de concentración que nos van a permitir la toma de toda Caracas está un representante de la central de trabajadores hacia Venezuela un representante de la confederación de trabajadores venezolanos y un representante del sector público Elías Torres el compañero Servando Calvón y mi persona José Vicente Rivero en la comisión especial bien, eran palabras entonces José Vicente Rivero les precisamente uno de los trabajadores sindicales que va a integrar este organismo entonces de protección para los funcionarios públicos en donde van a plantear entonces este primero de mayo entonces los próximos días la ruta a seguir vamos a escuchar parte de las declaraciones también de los diputados representantes del Estado Zulia sobre el sistema eléctrico nacional y los constantes fallos derecho de palabra en la gloriosa Asamblea Nacional de nuestra República Bolivariana de Venezuela queremos por supuesto darle las gracias a la directiva y al presidente de la Asamblea y por supuesto al bloque parlamentario del Zulia a sus diputados que en el día de hoy por supuesto tendremos un derecho de palabra ante la gravísima crisis que estamos viviendo nosotros en el Zulia y en Venezuela y específicamente en el caso que está ocurriendo desde el Consejo Legislativo los tres legisladores por ser hoy legisladores disidentes que venimos del PSUV ante una opinión ante la gravísima crisis que vive nuestra nación y el Estado Zulia con el tema eléctrico pues solicitamos que se interpelara y se destituyera al ministro de entonces Mota Domínguez a partir de ese momento los zulianos pudieron observar el pueblo de Venezuela la persecución que se realizó en contra de tres legisladores que ante la gravísima crisis la danzante crisis económica política y social que vive nuestra nación pues el ciudadano gobernador el ciudadano Maduro y por supuesto el teniente Carreño pues deciden entonces no dejarnos hacer el ejercicio parlamentario que el pueblo constitucionalmente ejerció y que eligió a tres de sus parlamentarios a la diputada indígena y a dos diputados que hoy estamos aquí por supuesto se le prohíbe el acceso a poder cumplir con la función de parlamentario es decir asistir a las sesiones vulnerando claramente el mandato constitucional en su artículo 199 donde solo nosotros nos debemos a los electores y electoras en este caso a los zulianos y zulianas y en su artículo 201 que los diputados según nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela le debemos solo obediencia a nuestro pueblo y a nuestra conciencia es decir que claramente se vulnera un derecho constitucional y hoy por supuesto que estamos aquí para ejercer el derecho de palabra que a bien nos han otorgado que nos han otorgado y por supuesto se profundiza el autoritarismo de este gobierno que rompe con los estatutos y los principios de la democracia que en Venezuela tenemos que seguir consolidando nosotros creemos que en esta coyuntura que estamos viviendo los venezolanos vamos a contribuir todos unidos a que podamos salir de esta dantesca crisis que hoy sufre el pueblo venezolano y que estamos convencidos que todos unidos lo vamos a hacer infinitas gracias a los parlamentarios y por supuesto a la asamblea nacional y en especial a los medios de comunicación que en el día de hoy por supuesto nos prestan el apoyo muchas gracias si todo se inició a partir del el caso del de lo que nosotros llamamos el black cow de maduro ¿no? cinco días donde la nación vivió sin electricidad y por supuesto sumergida en la gravísima crisis a partir de ese momento nosotros en la sesión hicimos nuestro pronunciamiento los legisladores Senaida Fernández José Bielma y quien les habla Eduardo Labrador a partir de ese momento por supuesto se comenzó una persecución que trajo como consecuencia también a varios compañeros del equipo que fueron detenidos que fueron sometidos a tortura y que desde luego tuvieron nueve días presos sencillamente por tener una opinión que compartía con nosotros me refiero al exalcalde de cabima Félix Bracho y al compañero Juan Carlos Perozo palabras entonces del diputado Eduardo Labrador quien también entonces junto a otros diputados del estado subió exponen lo que es la situación de la crisis del sistema eléctrico nacional y también estarían entonces tomando palabras en la sesión ordinaria del día de hoy que está por comenzar y que sobre lo que sería la inversión necesaria entonces en el país para lo que es la recuperación del sistema eléctrico nacional importante resaltar entonces algunos de las palabras los puntos principales que planteó el presidente encargado de la república Juan Guaidó en donde ha sido entonces creada el organismo ha sido conformado el organismo de atención a los trabajadores por parte de la comisión de desarrollo social físicamente va a estar entonces desempeñando funciones en esta comisión ubicada en el edificio administrativo de la asamblea nacional en donde va a tratar puntos sobre todo lo que es la protección y la reivindicación de derechos laborales de aquellos trabajadores del sector público que de alguna forma apoyen esta ruta a la transición de gobierno en Venezuela también se ha manifestado sobre otros temas de interés nacional como por ejemplo lo que ya mencionamos del sistema eléctrico nacional asegura que ya hay conversaciones bastante adelantadas con países como por ejemplo Alemania Estados Unidos y Japón para la recuperación del sistema eléctrico nacional sin embargo esto no ha podido adelantarse aún más porque todavía no disponen de los activos necesarios que han sido retenidos y otros que no han sido aprobados entonces algunos préstamos por el Fondo Monetario Internacional precisamente por la desconfianza que ha generado el sistema de gobierno de Nicolás Maduro en cuanto a la economía en total él contabilizó que son 14 los estados que estuvieron sin energía eléctrica el día de ayer a media de la tarde aproximadamente a las 2 o 3 de la tarde cuando se produjo otro apagón que dejó sin luz a estos 14 estados e indicó sobre la reunión de los embajadores designados por su gestión que van a estar reunidos entonces el próximo sábado en Colombia y que estarían entonces articulando cuáles son los próximos pasos en presión para el gobierno de Nicolás Maduro indicó que son 3 puntos los principales ellos serían el seguimiento de los activos retenidos en el exterior en segundo punto el estatus de la situación migratoria para los venezolanos y sobre todo la presión para la gestión de Nicolás Maduro estos estarían articulando entonces los mecanismos de parte de la información y con ella nosotros despedimos este contacto desde las inmediaciones de la Asamblea Nacional los invitamos a que se mantengan muy pendientes de nuestra señal ya vamos a estar entonces llevándoles a ustedes más información sobre la sesión ordinaria que está a punto de comenzar en el seno de la sesión en este caso del Parlamento Nacional reportó para BPITV Joan Álvarez esta transmisión Centro San Ignacio Nivel Blandín Caracas te lo llevo desde usa.com estamos ubicados en 8386 NW de la calle 68 del Doral Miami y 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 CC por Antarctica Films Argentina